Hoy nosotros pensamos el futuro como un futuro más, unas ciudades que sean más igualitarias, que tengan más verde, que la gente vaya en bici, que sean más equitativas. Entonces, en ese sentido, los monumentos también, espero que los monumentos del futuro sean más participativos, que no sean ideas de solo unos o que representen solo unas minorías que están en el poder, sino todos los demás sectores de la sociedad. Volviendo a la idea del rol de los monumentos en el futuro, creo que tiene que ver con roles a los que siempre aspiró y que no logró tener, que era representar a la mayor cantidad de ciudadanos. Y pienso que, así como en el 19, digamos que siempre la imaginación del futuro se alimenta de la historia y se alimenta del pasado para poder crear otros futuros. Si uno hace una comparación entre la densidad, la idea de eternidad que tenían los monumentos de bronce, que eran pesados, fijos, pensando en que iba a haber algo que se establecía en ese momento y duraba para siempre. Contrario a eso, pienso que los monumentos del futuro van a ser cada vez más etéreos, o sea, que van a ser efímeros, van a tener la participación de más gente y van a cambiar, no van a estar estables. Y, digamos, lo que me imagino es justamente que su rol, además, sea el de permitir el cambio y, sobre todo, de crear lugares en donde se comparten y se debatan las ideas. Y muchos de los monumentos que se han creado en la historia, creo que, idealmente, no deberían quedarse sin pensarse o resignificarse de alguna manera y que las huellas de esos debates estuvieran ahí, ¿no? O sea, la ciudad siempre es una sumatoria de capas y de momentos, así que pienso que en el futuro podrían estar nuevas generaciones viendo todas esas capas, ¿no? También de resignificaciones de las obras. Pienso que los artistas que cada vez están más comprometidos con el presente, ¿no? Van a necesitar que la formación se modifique en términos de que esté menos centrada en sí misma, digamos, en las formas, en los estilos y que es, digamos, como el mismo proceso que ha sufrido la misma historia del arte, sino que es un proceso en el que va a necesitar que se abra hacia el conocimiento tanto de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, como de las humanidades, para que los artistas, digamos, tengan más herramientas para responder a ese presente, pero sobre todo, y volviendo a esa primera pregunta sobre la imaginación del futuro, que sean los artistas los primeros que aporten a esa construcción de ese futuro, ¿no?